Gracias. Gracias. Buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati. Oggi anche abbiamo cinque ospiti, cominciamo dalla sorella Suarine Sassursena Zambrano Cara, missionaria laureata, adesso in Colombia ma è naturale dell'Equador. Oggi abbiamo padre Miguel Heinz, presidente di Adveniat, abbiamo il reverendo Nicolao Nascimento di Paiva delle Chiese Evangeliche della Confessione Luterana in Brasile, Monsignor Evaristo Pasquale Spenger, vescovo prelato di Maragio in Brasile e Sua Eccellenza Monsignor Joaquin Umberto Pinzon Guizza, vicario apostolico di Puerto Leghiza Mosolano in Colombia. Qui accanto a me è padre Giacomo Costa, segretario della Commissione, il dottor Paolo Ruffine, presidente, a chi passiamo la parola subito. Vi dico alcune informazioni pratiche, cercando di prendere il minimo tempo possibile. Oggi pomeriggio, come forse già sapete, ci sarà la quindicesima congregazione generale dove la prima cosa che sarà fatta sarà l'elezione dei membri del Consiglio Post-Sinodale. I membri eletti saranno 13, divisi per paesi di appartenenza, quindi Brasile, Bolivia, Colombia, Peru, Antille, Ecuador e Venezuela. In particolare 4 a Brasile, 2 a Bolivia, 2 a Colombia, 2 a Peru, 1 a Antille, 1 a Ecuador e 1 a Venezuela. Tutti i padri sinodali hanno il diritto attivo, mentre il diritto di voto passivo è soltanto per i vescovi, quelli del munus episcopale. Oltre a questi membri eletti poi ci saranno dei membri di nomina papale, ma la maggioranza rimarrà dei membri eletti. Questo è per quanto riguarda il Consiglio Post-Sinodale. Dopo di questa fase di votazione sarà poi data lettura del documento che sarà poi votato domani. Il documento è in spagnolo come lingua ufficiale e saranno date ai padri sinodali anche delle traduzioni e quindi poi anche traduzioni in portoghese, francese, inglese ed italiano. Grazie. Bene. Allora, noi cominciamo con le presentazioni. Suor Ines, cominciamo da lei. Lei, abbiamo detto, naturale della Colombia, ma lavora in Ecuador. Prego, si faccia conoscere, sorella. Ines Ambrano, missionera laureata, equatoriana, per il momento accompagnando e animando la congregazione in los 21 países donde hacemos presencia. Quiero iniziare la presentazione con la Repan pubblicamente, al Cardenal Claudio Umez, al Cardenal Pedro Barreto, a Mauricio López e a tanta gente che le puso corazono in la preparazione di questo sinodo. Creo che è giusto fare questo riconoscimento pubblico. E poi voglio condividere, con l'occhio di mujer, con il coraggio di mujer, questa partecipazione in il sinodo, in lo che ha sido la mia esperienza, nostra esperienza come mujeres in il sinodo. Siento che il sinodo si vivi un ambiente di famiglia. Hubo mucha cercanía, mucha confianza, un conocimiento mutuo entre todos. Se vivió un ambiente de sinodalidad. Fuimos todos y todas escuchados. Todos tuvimos la oportunidad de compartir, nosotras mujeres, desde nuestra experiencia. Y creo que todos lo hicimos porque queríamos posicionar toda esta temática en el sinodo. Una escucha que fue muy atenta a Dios con los momentos fuertes de oración que tuvimos. Una escucha permanente a la voz de la Amazonía siempre estuvo presente. Una escucha a los pueblos, una escucha al dolor, al sufrimiento, a ese dolor de la madre tierra. Fue una escucha muy activa durante el sinodo. Siento que también este sinodo fue, no sé si se puede decir esa palabra, pero siento que fue en un ambiente testimonial. Creo que es lo que más queda de una experiencia, es lo que se ve, lo que entra por los ojos y lo que llega al corazón. Por eso para mí el testimonio del Papa Francisco ha sido muy grande. Un testimonio de humildad, de sencillez. Yo siento que es un hombre de Dios, tiene a Dios y lo da. Una actitud tan humilde, el de inclinar su cabeza y permitir que dos indígenas le den la bendición. Para mí eso ha sido muy evangelizador. Jessica del Perú y César Lico y del Ecuador bendijeron al Santo Padre. El testimonio de los indígenas, un testimonio profético muy valiente. El testimonio de los cardenales, de los obispos. Creo que todos hablamos con el corazón de toda esta realidad que estamos viviendo, que se está viviendo en la Amazonía. Me gustó mucho la iniciativa que tuvieron de ir a las catacumbas a renovar esa opción por los pobres y esa vez renovar la opción por los pueblos originarios y el cuidado de la casa común. Creo que eso fue muy clave. Luego ya nosotras como mujeres, nuestra participación. Yo siento que fue una participación muy activa. Nos sentimos muy responsables durante todo el sínodo. Por eso en algunos momentos escuchamos y así lo sentimos de decirnos madres sinodales. No sé si se pueda decir, pero así lo vivimos, así lo sentimos. Nos posesionamos, vivimos con pasión este sínodo, porque nos duele lo que está viviendo la Amazonía, nos duele lo que están viviendo los pueblos. Entonces, así vivimos nosotras, compartiendo nuestra experiencia. Al Santo Padre le hemos enviado una carta y le hemos dicho, aquí está la vida consagrada, aquí estamos las mujeres, con su santidad vamos a seguir caminando. ¿Qué me llevo del sínodo? Me llevo un gran compromiso de seguir construyendo esta iglesia con rostro amazónico. El Papa San Juan Pablo II, cuando fue al Ecuador, él fue bien desafiante y dijo en el 84, dijo hay que construir una iglesia indígena, con catequistas, con líderes, con animadores, con obispos, con sacerdotes indígenas, con liturgia propia, nos lo dijo ya en el 84. Y creo que eso se ha seguido trabajando, se ha venido caminando durante todo este tiempo y ahora estamos hablando ya de este rito amazónico. Pero para que esto se dé, esta iglesia con rostro amazónico se dé, necesitamos seguir profundizando y viviendo la inculturación del Evangelio, la teología india. Necesitamos seguir compartiendo esa riqueza espiritual de los pueblos, necesitamos hacerlo. Hay una riqueza espiritual muy grande en sus ritos, en toda su espiritualidad, en toda su cosmovisión. Por eso la urgencia, y no sólo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, el aprendizaje del idioma. Porque sólo cuando se habla un mismo lenguaje, el lenguaje de los pueblos, pero sobre todo el lenguaje del corazón, uno puede penetrar en esa experiencia espiritual de los pueblos. Yo siento que cuando se mira desde lejos los ritos de los pueblos, se critica, se sataniza. O sea, no se ve, pero ¿por qué no se conoce? Y ahí uno nomás lo dice, Padre, perdónales porque no saben lo que dicen. Porque no han vivido esa experiencia tan rica de fe junto con los pueblos. Yo pienso que también, o sea, vamos a continuar trabajando con la defensa de los derechos de los pueblos originarios y del cuidado de la casa común. Pero no vamos a trabajar solos ni solas. Los indígenas en Ecuador nos dicen, hermana, caminemos con los dos pies, la iglesia y la organización, juntos. Y ellos no quieren, no dicen trabajo en redes, no, no. Queremos hacer alianzas con ustedes. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo junto con ellos. Porque todos estamos buscando ese suma causa, que es la expresión del reino, esa vida de Dios que hay en todos esos pueblos. Eso es lo que vamos a continuar haciendo junto con ellos. Y ya como vida religiosa, vamos a seguir construyendo ese rostro de vida consagrada con corazón indígena, con corazón amazónico. Una vida consagrada cercana, junto al pueblo, caminando con ello, inserta, inculturada, itinerante, en un trabajo intercongregacional. Eso es lo que queremos continuar haciendo. Eso es lo que nos llevamos. Ya está en la maleta lista lo que nos llevamos de este sínodo. Voy a terminar como empecé, agradeciéndoles a ustedes, a los medios de comunicación. Ha sido muy lindo el aporte que ustedes han dado también al sínodo. A mis hermanas de congregación constantemente presentes y a mi fundadora. Ella ha disfrutado conmigo porque ella amaba mucho a los pueblos indígenas. Por eso hay una frase de un poeta que quiero decirlo porque me encanta. Dice, para Laura Montoya, es indio todo anhelo. India la luz que le promete el cielo y también indio el corazón de Dios. Gracias. Gracias a la hermana de haber hablado así con el cuore abierto. Un lenguaje comprensible, Cosí comprensible a tutti. Gracias mille. Parala adesso a Padre Heinz. Padre Heinz, el presidente de Adveniat, que es presente en Amazonia da tantísimi anni. Prego, Padre. Voy a hablar en español, pero voy a hablar un poco más despacio que la hermana Inés. Así que pueden seguir bien. Quiero decirles primero una palabra sobre Adveniat, la institución que está aquí, que represento, que es la obra de solidaridad de los alemanes, de la iglesia alemana con la iglesia en América Latina. Desde hace 58 años, la colecta de Navidad es para los cristianos en América Latina. Y quiero explicarles que no tenemos proyectos nosotros en Alemania, sino son los obispos, las hermanas, la vida religiosa que nos presenta los proyectos y nosotros aprobamos y apoyamos estos proyectos. Pero Adveniat también es parte de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica, no solamente en cuanto a apoyar proyectos de REPAM como la Escuela de Derechos Humanos, sino también somos como parte de la REPAM en la así llamada otra selva. Hay la selva amazónica, pero también sentimos que aquí en Europa, en Italia, en Alemania, hay la otra selva donde tenemos que hacer el puente para que la gente, los indígenas en este caso, puedan por medio de la REPAM traer sus inquietudes aquí a los gobiernos, a los parlamentos y que también que nos interpelen a nosotros. Porque esto es un tema importante que yo toqué también en el aula sinodal. La ecología integral tiene mucho que ver también con el estilo de vida nuestra. Tiene que ver con cómo vivimos aquí en Europa. Y si somos honestos, no todo va bien y sabemos hoy en día si todos los del mundo viviesen así como nosotros en Europa, no existiría ese planeta. Y por eso tenemos que ir trabajando juntos para que este planeta, nuestra casa común, como lo llamamos, pueda existir también para sus hijos y para sus nietos. La ecología integral quiere decir que no solamente miremos la naturaleza, es importante, pero también miremos a las personas que vivan ahí. Son los pueblos originarios indígenas los que tienen el derecho a su tierra, que viven cientos, miles de años ahí. Y es importante que los apoyemos. Eso es una tarea que vemos también como parte de esta red REPAM en Adviniat. Además de este tema, queremos también apoyar todo lo que la Iglesia de América Latina vive, lo que son las inquietudes de ellos y queremos aprender de ellos. La idea de Adviniat es ser puente, no solamente para que el dinero fluya, sino también para que aprendamos en Alemania de la forma de pastoral, de las pequeñas comunidades, de los otros ministerios, el caminar de una Iglesia en marcha, que si somos honestos y reconocemos, la Iglesia en América Latina, después del Vaticano II, ha hecho pasos mayores, al menos que nosotros en Alemania. Con las conferencias de Medellín de Puebla, con la conferencia última de Aparecida, ellos han trasladado y transferido el Vaticano II y están dándonos un ejemplo con nosotros, la Iglesia alemana, que estamos medio luchando, pataleando para ver de qué manera ahora podemos también vivir otro estilo de Iglesia. Ha sido un tema grande, otro modo de ser Iglesia, y creo que eso es un buen camino que hemos empezado ya hace dos años atrás con las presencias y las asambleas presinodales en América Latina, ahora con el sínodo, que es un momento importante, y después del sínodo, el post-sínodo, el proceso que vamos a seguir. Y espero que en este sentido podamos trabajar unidos y juntos también. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a lei, Padre Miguel, también por esta testimonianza del caminare insieme a los pueblos amazones en la defensa de sus derechos. Ahora sentimos aquí, por la primera vez, un delegado fraterno, el pastor de la Iglesia Evangelica luterana en Brasil, presidente del Consejo Amazónico de la Iglesia Cristiana, reverendo Nicolau Nascimento de Paiva. Estamos aquí, es presente la acción del Espíritu Santo. El Papa Francisco es presente la acción del Espíritu Santo, no solo para los católicos, pero para nosotros, los evangelistas, y toda la humanidad. La acción del Espíritu Santo es que la misión es de Dios y Dios usa personas que han usado el Papa Francisco para motivar, motivar, hablar y provocar el convite para un sínodo, que es un caminhar juntos. Y por ser un caminhar juntos, los evangelistas y confeccion luterana, también de otras confeccionalidades, a las que el CAIC, que es el Consejo Amazónico de Igrejas Cristãs. Faço parte, hoy, como coordinador, o Nota Linguaje, podemos decir, Es una alegría y también un compromiso muy grande, porque estamos en una área, en una región, yo fui eleito, recientemente, pastor de la Amazónia, pero ya conocía el movimiento ecuménico, desde la época de estudiar la teología, o mejor, desde la familia, porque en la familia ya se convivía la experiencia de vivir como hermanos católicos, asambleanos, espíritas, cardecistas, otras denominações religiosas. Y es en la misma casa que nosotros vivíamos. Entonces, ninguno de los hijos, de las filas de mi padre, no me fue expulso de casa, por ser de confesionalidad diferente. El respeto mutuo es la fe que la persona mueve para el mundo. Y, si ampliamos esta lenguaje de la casa común para el mundo, estamos todos en esta casa común. Y el cuidado de ella es la responsabilidad de todos nosotros, no solo de los católicos, mas todos nosotros, especialmente nosotros, evangélicos, que estamos en aquella región de la Amazónia y buscamos este diálogo ecuménico e interreligioso. Va a más que el diálogo ecuménico, porque no son solo las iglesias cristianas que se encuentran allí, pero también otras espiritualidades, otros jeitos de hablar de la fe, de olhar el mundo por la fe que la tiene. Es una alegría también de participar aquí en la Asamblea ha sido un espacio significativo donde tenemos espacio, voz, y oír, también hablar y pronunciar, decir lo que pensamos como evangélicos en la región amazónica y también tenemos mucho a hacer. Tenemos mucho más cosas que nos unen que nos separan. Y en este aspecto, en esta perspectiva, tenemos buscado essencialmente la cuestión de la oración. podemos orar en conjunto y hablar de las cosas que nos preocupan, aquellas cosas que nos separan aún, nos dividen, entonces, dejamos en la acción del Espíritu Santo, vamos trabajar las cosas que son comunes y podemos hacer conjuntamente, de respecto a todos de nosotros, que son las acción del cuidado con la Amazónia, cuando se habla de la ecología integral, el cuidado con la realidad social, política, económica, en la perspectiva de la fe, mirar todo esto en la perspectiva de la fe, y nosotros, como iglesia de confesión luterana, en la región, también estamos en esta corresponsabilidad con las iglesias y con las hermanas para el respeto mutuo y también las religiosidades que allí se encuentran. Es el pueblo de Dios en esta floresta, en estos ríos, con alegría, vive la esperanza y en esta perspectiva de la esperanza y el sueño. Gracias a Dios que las personas en la Amazón aún sonan. Gracias a Dios. Gracias a Dios, también a usted, pastora, por recordarles con estas dos palabras comunes a todos los cristianos el respeto y la fe. Ahora presentamos Monsignor Spengler Evaristo que es el Vescovo de Marajó. Marajó es una isola que está davanti a Belén, dicemos, entre Belén y el océano y es la más grande isla fluviale del mundo. El su nombre Marajó en Tupí Guarani significa barriera del mar. Pero es Monsignor Evaristo que se presenta ahora. Marajó es un arquipélago que tiene 2.500 ilhas. Paz y bien a todos. Saúdo con esta expresión de San Francisco de Assis porque también soy franciscano. Y traigo aquí un tema inicialmente pedido por 40% de las personas que estuvieron participando del proceso de escuta en preparación para el sínodo. Es el tema de un ministro oficial para las mujeres en la iglesia. Si nos miramos la historia de la salvación tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento vamos a ver una presencia decisiva de mujeres como hay patriarcas también hay matriarcas como hay profetas también hay profetas como hay juízas también hay juízas que conduzieron el pueblo a lo largo de la historia y para que no citar la mayor de las mujeres de esta historia María Dios se servió de mujeres en la historia de la salvación también a lo largo de la historia de la iglesia en el inicio São Paulo cita de aconisas que servían a comunidad nosotros tenemos la presencia de santos en la iglesia no es por falta de santidad que no podemos tener ministros ordenados a partir del siglo XII hasta hoy nosotros tenemos más santos canonizados que santos tenemos doutoras de iglesia tenemos conselheiras de papas entonces la presencia de la historia de la iglesia también en la historia de la salvación del antiguo Nuevo Testamento es muy importante si nos miramos hoy para la Amazónia más de la mitad tal vez más de que 60% de las comunidades son coordinadas son dirigidas por mujeres son la gran mayoría de las catequistas las ministras de la palabra ministras de la Eucaristía entonces las mujeres tienen una presencia decisiva también hoy en la iglesia de la Amazónia el pueblo compara las iglesias evangélicas de modo especial las pentecostales hay un pastor que está presente en su comunidad y el padre no está presente en la comunidad del interior de la Amazónia de la Amazónia que está presente en la iglesia una o dos veces al año la comunidad y algunas hasta menos que eso el Papa Francisco ha insistido que la iglesia sea una iglesia de presencia no una iglesia apenas de visita entonces retomando São Paulo que cita diáconas en las comunidades de los primeros tiempos lembrando aquí el Vaticano II que retoma el diaconato para hombres casados y el diaconato de hombres casados es retomado con el argumento de que los hombres ya exerce en la iglesia un servicio diaconal y ordenarlos podrán hacer eso con más eficacia y eso es bueno y útil para la iglesia nos percebemos que ese puede ser un argumento muy válido también para la ordenación de mujeres hoy como diaconistas en la iglesia el Papa Abento XVI da un paso importante en ese camino el muda el canon 1009 del código de derecho canónico que falaba que el episcopo y el presbítero y el diácono recibe la misión y la facultad de agir en nombre de Cristo Cabeza el muda ese parágrafo del canon y dice que a partir de aquel momento los diáconos ya no están más ligados al Cristo Cabeza al contrario sejam habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconia de la liturgia de la palabra y de la caridad entonces los canonistas percebemos que allí hay un camino abierto también para la ordenación de mujeres así nos en la historia de la iglesia que tratan de diaconisas la historia de la iglesia merece un aprofundamiento mayor que tipo de ministerio era ese y esa es la cuestión que hoy se coloca en la iglesia pero termino con Galatas 3 28 donde São Paulo dice ya no hay más judeo ni grego ni escravo ni libre ni hombre ni mujer porque todos son un en Cristo muy buenos días para todos y para todas es un gusto poder compartir con ustedes y digo que es un gusto porque precisamente nuestras comunidades de la amazonía han sentido el sínodo como un modo una manera de hacerse presentes en el corazón de la iglesia así lo han manifestado yo creo que la tarea de ustedes periodistas es también ayudar a que sea visible esta presencia de los pueblos indígenas de los pueblos de la panamazonía en el corazón de la iglesia y en el corazón de todas las personas yo no he nacido en la amazonía nací bastante lejos de la de la panamazonía de la amazonía sin embargo pues por gracia de Dios fui llamado a vivir desde la perspectiva de mi ministerio primero como sacerdote y después como obispo en la panamazonía y tengo que decir que la amazonía me robó el corazón dicen los indígenas en Puerto Leguizamo que quien se baña en el río Putumayo y quien come carne de monte definitivamente se queda allí y yo creo que me sucedió me bañé en el río Putumayo con mi carne de monte y por allí me quedé con mucha alegría tratando de compartir la vida con estos pueblos yo quisiera compartir algo que quise pues también compartir en el aula sinodal y es algo que está en el corazón de las comunidades y de los pueblos presentes allí en esta panamazonía que acompaño en este pedacito de amazonía colombiana y es la propuesta que ellos nos hacen de un buen vivir para un buen convivir y yo creo que es allí en donde se refleja la ecología integral esa ecología integral que nos propone que nos propone el papa francisco en la encíclica laudato si una ecología integral que hace eco a esa invitación que nos hace Jesús el gran maestro a la fraternidad universal al rey y yo creo que no podemos hablar en la panamazonía en la amazonía de buen vivir no podemos hablar de ecología integral sin referirnos a ese buen vivir un buen vivir que no es un vivir bien sino que es un buen vivir porque está conectado con la espiritualidad de los pueblos yo le preguntaba a uno de los indígenas en el tiempo durante el tiempo de la escucha que nos propició este camino sinodal maravilloso le preguntaba a uno de ellos a un gran líder que me hablara del buen vivir y decía nosotros no gastamos tantas palabras para expresar lo que significa buen vivir y me decía el buen vivir para nosotros es trabajar para que el territorio esté esta amazonía esté sana y sana quiere decir que esté viviendo desde lo que es sin ser contaminada sin ser destruida entonces que nuestro territorio esté sano que nosotros todos vivamos relaciones fraternas y que reconozcamos a Dios nuestro creador como aquel que nos invita a participar de esta obra creadora y hacer uso responsable de la misma a cuidarla por eso vemos como la ecología integral de verdad hace eco aquella fraternidad universal al que nos llama Jesús para los indígenas construir el reino no es otra cosa que hacer realidad este buen vivir este buen vivir que nos invita a todos de verdad a comprometir a comprometernos con el cuidado de nuestra casa común gracias excelente perfecto como tempistica ci ha fatto venire a tutti de più el desiderio de apreciar i popoli amazonici conocerli ancora mejor passamos alle domande yo no no he visto le mani alzate dove stanno prego Gianluca por favor ho una domanda per Monsignore Spengler lei ha parlato molto delle diaconese una bella proposta lei pensa che questa proposta potrebbe essere votata domani c'è una maggioranza che potrebbe votare per questa questa parte del testo può dire per favore il suo nome a catherine marciano dell'agenzia di stampa francese o pedido da da escuta veio até a sala sinodal os grupos trabalharam também círculos menores trabalharam sobre essa proposta a comissão está redigindo o documento hoje nós vamos receber esse documento nós confiamos na ação do Espírito Santo e trabalhamos na igreja na comunhão e na colegialidade então deixamos agora sobre a ação do Espírito Santo grazie eccellenza grazie eccellenza la seconda domanda dove sta Gianluca col microfono che non vedo Sandro Magister all'Espresso prego la mia domanda per il pastore luterano ho ricevuto delle testimonianze in questi giorni dal Brasile e anche dalle Filippine che mi dicono che è diventata virale tra le sette protestanti di tipo pentecostale ed evangelicale il video della cerimonia tenuto in Vaticano la presenza del Papa il 4 ottobre questo perché questo video viene usato come arma per accusare i cattolici di essere idolatri come pastore luterano le chiedo qual è il suo giudizio su questi riti che effettivamente sono stati compiuti con prostrazioni davanti a oggetti non identificati grazie mi permetto un attimo di aggiungere alla domanda di Magister effettivamente sono stati compiuti è stato detto in questo luogo ed è stato ripetuto che non sono stati compiute prostrazioni o riti comunque lascio la parola al pastore credo che dobbiamo tutti essere rigorosi nel raccontare cose che sono comunque avvenute davanti a delle telecamere come noi convivemo nel Brasil abbiamo molti olari religiosi molti punti di vista molti punti di partida noi abbiamo lavorato a igreja evangélica di confissione luterana no Brasil junto anche che fa parte del CAI che è il Conselo Amazônico di igrejas composto di igrejas histórici che abbiamo un rispetto molto grande per la fé della altra persona per la fé del altro muy fuerte del analfabetismo, la lenguaje, el pedido muchas veces de pequeñas comunidades antes de pegar la Biblia es aprender a leer para poder leer la Biblia, que antes ya hace un poco familias, el hijo y la hija sabe leer, ella lee y el padre interpreta, la madre interpreta, y entonces como lenguaje para nosotros de la confusión luterana y nosotros también de Kaique, la Nossa Senhora de Nazaret, nosotros reportamos esto a María, la mujer bíblica, la profetiza, la mujer que dio testimonio y que da, que continúa repercutiendo en las generaciones, el testimonio pego magnífico de María, por ejemplo. Entre los católicos, algunos colegas que yo tengo, padres freiras, que han dicho así, una de las mejores mariologías es aún la de Lutero, es la comprensión bíblica de la mujer que da el testimonio, y en la Biblia está cheia de mujeres que da un testimonio, entonces, en aquel contexto norte-nordeste, hablar con una imagen es una lenguaje fuerte. Entonces, ¿qué nos trabajamos? La fé de esta mujer, el testimonio de esta mujer. Tuve una época, en Belén de Pará, y ya escuché por otros, que los assembleanos batían de frente con la iglesia católica por causa de la Senhora de Nazaret. Como la expresión de la fé tan fuerte que perpassa las fronteiras, los evangelicos assembleanos, con todo respeto, hoy, ¿qué que ellos hacen? Y van a las ruas distribuir agua para los hijos de Nazaret, gratuitamente. Entonces, ¿cómo se transformó esto, en vez de una acusación, en un respeto? Onde nosotros somos salvos por gracia y fe. No por la ley, si es la ley, la norma, pero el respeto por la fe del otro. También, en los espacios no cristiano, también como los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los quilombolas, los ribeirinos, tienen rituales, desde su punto de vista, donde la cultura también va trabajando esto para dentro de su vida, de comunicación para el otro. Entonces, eso es visto en nosotros como profesión luterana, no un problema, pero una alegría de aprendizaje también con el otro. En un clima de colaboración y también de aprendizaje, digamos, ¿no? Ahora, aquí, ahora el micrófono a Evelyn, por favor. I have a question to the representatives from the Amazon, especially Sister Inés Azucena y Padre Miguel Heinz. You came a long way to Rome to talk about something that you know all too well, the Amazon. So, what did you learn in the Synod about the Amazon that you did not know before? Perhaps you also have a practical example. Yo aquí en el Synod, ¿qué aprendí? O sea, de los pueblos amazónicos, de hecho, hay muchísimos, muchísimos pueblos. Yo conozco al pueblo Kichwa, Naporuna, es un pueblo. Yo conozco a los indígenas, o a Orani, otro pueblo del Ecuador, pero aquí me he enriquecido muchísimo con toda esa riqueza cultural, con toda esa riqueza de los pueblos, con toda la realidad. Porque en unas partes, en unos países, en una región de la Amazonía se vive más fuertemente que en otras, por ejemplo, la realidad. En el Ecuador, lo de la minería, el despojo de las tierras. Yo veo ahí que me he enriquecido, me he acercado más, por ejemplo, en otros países, más fuerte lo de la migración, migración masiva, el despojo de las tierras. Entonces, me he enriquecido desde esa experiencia, he conocido más pueblos, su espiritualidad, su identidad, toda su experiencia y también la realidad que viven los pueblos. Ese ha sido para mí un enriquecimiento, porque hay muchísimos, muchísimos pueblos y muchas realidades que afectan mucho a la Amazonía. Y el compartir también como esas búsquedas comunes, escuchar a los obispos, escuchar a los indígenas. O sea, eso para mí ha sido un aprendizaje de decir, no estamos solos, o sea, estamos juntos, estamos unidos por esta misma causa. Creo que es otro de los aprendizajes o reafirmación de lo que estamos buscando también nosotros. Gracias, hermana. Ahora se sentimos aquí. Lo que yo aprendí en estos días es la fuerte presión que los defensores de los pueblos indígenas tienen. Sabía que los asesinados han sido fuertes en los últimos años. Por los relatorios, los informes que da el CIMI, el Consejo Indigenista Misionario en Brasil. Pero no sabía que la presión es mucho más fuerte también en los demás países y que realmente hay personas sinodales aquí, líderes indígenas, que sienten esa presión. Y eso es muy emocional, muy emotivo también, de estar con ellos y de saber que ellos son, son, en su profecía, en su palabra que hablan, son amenazados de muerte. Y eso me ha dejado una fuerte impresión que como iglesia tenemos que hacer algo así para proteger a estas personas que luchan por los demás. Gracias. Si hubiera una propuesta en este documento final a favor del diaconado femenino y si pasara que el Papa en algún momento aprobara esto, ¿qué diferencia haría a usted y el ministerio de usted si hubiera esa posibilidad de que usted fuera diaconisa? Yo creo que se reafirma ese compromiso bautismal que primero tenemos todos. Luego se reafirma nuestra identidad, por ejemplo, hablando de la congregación, nuestra identidad carismática, porque es una congregación que tenemos de este camino junto a los pueblos indígenas 105 años. Entonces, todo este tiempo nuestra presencia ha sido así junto al pueblo indígena, en muchísimos lugares de verdad solos, o sea, como congregación, pero muy acompañadas con los indígenas, con los servidores, un trabajo en conjunto. Yo creo que eso es bonito, porque ya en algunos momentos nosotras, y desde eso es como un desafío para nosotros dejar nuestro protagonismo, sino queremos valorar a la mujer indígena, a la mujer campesina. Yo creo que por eso estamos también nosotros luchando. Gracias, Irmán Inés. Ahora la próxima pregunta. La infundo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Palma, soy periodista del Universo, de Ecuador. Mis preguntas, dos preguntas puntuales para la Irmán Inés. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Dónde está? ¿Hola? Allá. Sí, quería hacerle la siguiente consulta. La primera es con relación a las problemáticas puntuales que se están viviendo en las comunidades indígenas de las que usted ha podido conocer. ¿Dónde exactamente se están dando esas problemáticas? Me imagino en la jurisdicción donde usted está dando el servicio. Y la segunda es con relación a qué tipo de acompañamiento se le dan a estas comunidades indígenas para que de alguna manera se visibilicen esas situaciones de problemas, infinidad de problemas que viven los compatriotas en zonas muy recónditas. ¿Acaso les ayudan a acercarse a la fiscalía cuando se tratan de problemas un poco ya penales? Por favor, muchas gracias. Bueno, hace un momento lo dije. O sea, nuestra opción carismática, digámoslo así, en este momento es de un acompañamiento, de hacer presencia, una presencia cercana, donde están los indígenas, o sea, ya valorando todo el protagonismo que los indígenas tienen. O sea, el pueblo ecuatoriano, el pueblo indígena ecuatoriano ha crecido muchísimo, a ustedes les consta, durante estos últimos años todo lo que sucedió en el país. 11 días, pero en esa lucha pertinaz, mujeres, niños, jóvenes, todos. O sea, ya el protagonismo llegó a sus manos, bendito sea Dios. Antes decíamos somos la voz de los sin voz, ahora ya no. Ahora ellos son protagonistas de su historia. Nosotros, nuestro trabajo, nuestra tarea es ir junto con ellos en la defensa de la vida, eso es lo que nos une. Donde hay muerte, donde hay discriminación, donde hay racismo, donde hay injusticia, nosotras estamos con ellos, pero acompañándolos, animándolos, apoyándolos. Y ellos muchas veces, esto nos dicen los indígenas, hermana, ya nos toca a nosotros, ustedes acompáñenos. Y hay momentos especiales, la palabra de Dios, el Evangelio, iluminen esa situación con ellos. Esa es nuestra presencia frente a toda la problemática. Yo creo que los indígenas ahorita son tan responsables, tienen unas políticas públicas claras, las peticiones que ellos hacen a los gobiernos. O sea, hay una formación y un crecimiento muy grande como pueblo indígena y de eso estamos muy contentas nosotros. Gracias. Yo creo que no solo en el Ecuador, creo que en casi todos los países de la Amazonía, gracias a Dios, la Iglesia ha hecho esta opción, la opción por los pueblos, acompañar los pueblos. Y cuando se acompaña a los pueblos, como lo decía cuando me presentaba, son pueblos que buscan, que viven desde la espiritualidad del buen vivir, desde la ecología integral. Por lo tanto, no se hace tanta diferencia entre lo que es lo político, lo social. Lo fundamental es los pueblos que caminan y que quieren vivir su vida y que quieren que la Iglesia los acompañe en la búsqueda de esa vida plena en la que todos están empeñados y a la que todos caminan. Gracias. Vivir y bien vivir como recitan tante volte los nuestros padres sinodales. Prego. Vania De Luca de Renius 24. Volevo domandare al pastore luterano, ma anche agli altri padres que están aquí. Lei ha parlato prima del dialogo ecumenico interreligioso, que es una realidad ya existente. Yo quería preguntar a vosotros, según vos, de este sinodo cuál impulso verrá a strade comunes. Si diceva que trabajamos en cosas comunes, en cosas que interesan a todos, como cristianos. Yo quería saber dónde esto ya viene y cómo el sinodo podrá dar un impulso en más a trabajar juntos. Gracias. 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 Sinodo a comprometernos por buscar nuevos caminos para la iglesia, para los pueblos, pero sobre todo en el ámbito en el que nos invita a buscar nuevos caminos para una ecología integral. Creo que es un espacio que nos puede unir, en donde nos podemos encontrar, en donde nos podemos sentar a dialogar y desde donde es posible como empezar a trabajar acciones comunes. Gracias. En el tiempo de la escucha, tiempo de preparación hacia el sínodo, fue muy interesante, por lo menos allá en Puerto Leguizamo, en la jurisdicción donde yo estoy, como que el tema del cuidado de la casa común nos posibilitó sentarnos también con otras denominaciones cristianas a buscar maneras de cómo salir de al paso a la destrucción y cómo comprometernos juntos en el cuidado de esta casa común. Por lo tanto estas causas que son generales yo creo que nos deben unir y hacen posible la comunión y el diálogo. Gracias, Excelencia. Tenemos todavía tiempo. Vamos a una próxima pregunta, por favor. Diana Montagna, de LifeSite News. Today I'll ask my question in English. A question for Bishop Spengler. Two questions actually. Our Lord Jesus established a hierarchical church and we know by divine revelation and the constant tradition of the church that it is his divine will that the priesthood be reserved only to men. The diaconate is part of the priesthood. And so how can you reconcile the idea of a woman becoming a deacon with our Lord's will for a male priesthood. Also if you could say a word about the purpose of your meeting last week with the deputies of the socialist and communist parties in Brazil here. And for Father Heinz, if possible, could you say a word about the contribution that Adveniat has made to Inter-Monetary and participants to the Synod this month? Thank you. All right. Qué bueno. Allô. Allora Mons. Evaristo Spengler, le domande sono per lei. Lei si senta libera di rispondere a quelle che riguardano il Sinodo? Señora? Quelle che riguardano domande, eventi paralleli non è necessario rispondere. Prego. La primera pregunta es sobre la cuestión ministerial. Adiantaba que ya antes, que el Papa de Bento XVI desliga el ministerio diaconal de Cristo Cabeza. Entonces, canonicamente, ya existe un camino para la ordenación de una mujer como diácona, no como presbítero, ni como episcopa, ni como bispa. Quanto a la segunda cuestión, tal vez se haya formulado de forma un poco equivocada la pregunta, porque no nos encontramos con el Partido Comunista. Los bispos tuvieron un encuentro en Belén del Pará con todos los bispos brasileños de la Amazónia. Y ahí salió una carta que denunciaba algunas situaciones muy graves, la Amazónia, que está teniendo un desmatamiento creciente, mucho mayor que en otros tiempos. El día del fuego fue famoso en Brasil, cuando los trabajadores y los monocultores quisieron, en un día, mostrar servicio y acabar con la floresta en aquel día. Y, además de eso, muchos promotores de derechos humanos están siendo perseguidos en la Amazónia, como también pueblos indígenas. Entonces, esta no es una causa apenas interna en la iglesia. Nos sentimos necesidad de comunicar al Congreso Nacional del Brasil. Nosotros llevamos esta carta a la Asamblea de la Cámara de Diputados en Brasília. En decorrencia de esta carta entregue en el plenario de la Cámara, la Comisión de Direitos Humanos de la Cámara marcó una sesión sobre el sínodo. Y convocó, entonces, algunos bispos y a Repan. Y nos fuimos también representando a Repan en aquel encuentro. Nosotros hicimos, nuevamente, estas denuncias que estaban sucediendo en la región amazónica contra los defensores de derechos humanos. En aquella misma sesión, nos comunicaron que esta Comisión de Direitos Humanos de la Cámara estaba elaborando un amplo relatório sobre los derechos humanos en la Amazónia. Y quisimos comprometernos de nos entregar, entonces, en la visión de los diputados, cuáles son las mayores violaciones que existen. Entonces, nosotros recibimos de la Comisión, una Comisión institucional de la Cámara de Diputados del Brasil, que quisiera entregar a algunos bispos brasileños este relatorio sobre la violación de derechos humanos en la Amazónia. Este es el hecho real. Gracias, señor Spengler. Allora, giusto per chiarire e precisare bene questo evento, anche sulla fondazione della Repan, io volevo solo ricordare che la Repan è stata fondata nel settembre del 2014 dal SELAM, il Consiglio Episcopale Latinoamericano, dalla Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, dal Secretariato della CLAR, o sea, dell'America Latina e del Caribe della Caritas, e della Confederazione Latinoamericana e Caribiana di religiose e religiose, o sea, la CLAR. Solo per puntualizzare. Sì, madre Hans. Usted quería saber la contribución que adviene hacia Repan. e della Commissione della Commission. e del gruppo di religiose di religiose, la CELAM e della CLAR, anche il gruppo di religiose, che ultimamente ha fatto un'encuentro di un'escola di Derechos Humani, e abbiamo finanziato anche un'encuentro di religiose di religione in Manaus, con gli indiologi, y actualmente también hacemos un taller sobre comunicación que financiamos parte de este taller. Estos son en este momento los proyectos que tenemos con ellos. Gracias, padre Miguel Hines. Aquí, segunda fila. Bonjour, Bruce de Galzin, Radio France. Je posé ma question en français. Je m'adressé a Paolo Ruffini et au père Costa. Nous avons beaucoup évoqué un rite amazonien, envisagé un rite amazonien. Est-ce que un rite amazonien permettrait de circonscrire le fait d'ordonner des hommes mariés parce qu'ils ne seraient réservés que à ce rite amazonien? Est-ce que ça, c'est envisageable? Est-ce que ça va? Necesiterebbe un certo lavoro di approfondimento. È ovvio che se fosse un rite con il diritto proprio, potrebbe anche includere altre forme, come altri tanti riti prevedono, appunto, anche l'ordinazione di fredes sposati. Però per il momento sono soltanto illazioni che facciamo finché non abbiamo la proposta e soprattutto anche il voto della proposta senza dimenticare che poi ulteriormente è presentata a Papa Francesco per cui il percorso è ancora lungo. In ogni caso la risposta è sì con tutti questi bemolli. Forse si può aggiungere che è evidente che non sarà il documento che sarà votato ad avere l'esplicitazione di questo eventuale rito amazonico, ma sarà eventualmente un passo verso, perché sarebbe probabilmente troppo precoce nell'individuazione. Comunque non avendo il documento possiamo dire soltanto quello che ha detto padre Giacomo, ma insomma è evidente che parlare di un rito amazonico vuol dire parlare di una cosa molto complessa che non potrà essere contenuta probabilmente se mai ci sarà in un paragrafo di un documento. Scusa anche dire che l'interesse del rito potrebbe essere piuttosto quello di presentare delle soluzioni integrali, cioè non molte volte abbiamo ripetuto che l'assemblea cercava di andare di là soltanto a dare delle piccole risposte a piccoli problemi, mentre affrontarle in una maniera integrata è sicuramente molto più interessante e in linea anche con tanti altri discorsi. Potrebbe articolarsi con le questioni ambientali, con le questioni pastorali, con le questioni che comunque vengono presentate in altri temi del Sino. Grazie, siamo un pochino fuori tempo, però mi sembra che oggi abbiamo anche una domanda da fuori, da un giornalista accreditato da fuori e volevo sapere se siamo pronti per sentirla. Buongiorno, sono Filippo Dominguez del sito web G1 Globo del Brasile. Mi piacerebbe sentire dagli ospiti sulla questione dei martiri dell'Amazzonia. Non un po' si è parlato all'inizio, però abbiamo perso un po' questa storia durante il Sinodo per altri temi. Mi piacerebbe tornare un po'. Cosa si è parlato su questo tema dei martiri dell'Amazzonia? Sappiamo che il Papa stesso ha detto che il Cardinale Umes richiedeva una specie di canonizzazione di queste persone e altri Vescovi vorrebbero un riconoscimento ufficiale della morte di queste persone, di questi martiri, come la Suora Dorothy Steng, persone che difendevano la foresta, i popoli indigeni. Quindi, cosa possiamo aspettare su questo tema nel documento finale? E cosa pensate voi, gli ospiti che stanno lì oggi? Grazie. Grazie, Felipe. Adesso sentiamo un martiri, Padre Miguel, visto che lei ha già accennato un po' sulla violenza. Si, los martiri stanno presenti durante tutto il tempo nel aula sinodale. Abbiamo le immagini di Helios e Helias di por delante. Quindi, uno mira dal l'aula per l'abatto, sempre ve a le persone che hanno entregato la vita per la causa del Reino di Dio. Questo lo sento io, e sento che hai una gran sensibilità tra molti del sinodo che dicono, alcuni di Helios e Helias abbiamo che canonizzare, anche, le portano a i altari, perché sono persone che con il testemone, con il suo entrega, realmente sono un esempio per i nostri cristiani. E suppongo, anche, che questo tema dei martiri di una oltre maniera va a salire, ma non so come, in che forma va a salire nel documento. Aspettiamo allora domani. Allora ricordiamo che Padre Heinz, il reverendo Nascimento De Paiva e Sua Eccellenza Spengler rimangono ancora un po' disponibili per rispondere alle vostre domande. Noi invece ci salutiamo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Non so quanti articoli saranno, insomma, quindi magari, sì, vedremo in modo di essere avvitati. Ciao giornata. Tutto bene? Buon pomeriggio a tutti. Gracias.